Desde León, Guanajuato, les informamos a través de la página de periódico Correo que los migrantes que arribaron, los 52 migrantes que arribaron a las instalaciones del albergue Nueva Candelaria se están preparando para retirarse y llegar hasta la salida Lagos de Moreno, Jalisco. Aquí estuvieron por un lapso de una hora donde nada más se comieron, se bañaron y fueron atendidos por el médico nada más para verificar que no tuvieran alguna descompensación o algún malestar. Y ahorita ya se están preparando para retirarse a bordo de una oruga y llevarlos a la salida de Lagos de Moreno, Jalisco. Aquí se observa que ya se están preparando para retirarse. Compañeros del periódico Correo, les informamos que la caravana del migrante, 52 de ellos ya se están moviendo para abordar la oruga que los trasladará hasta la colonia Ermita y dejarlos en la frontera o la salida con Lagos de Moreno, Jalisco. Ahí, continuarán con su travesía para llegar a los Estados Unidos.